No regañéis a vuestros hijos si les cuesta aprenderse la tabla del 6. Ya veréis como al final se la aprenderán en orden y salteada. No obstante, para salir del paso, o sea, para probar un examen, os voy a decir un truco. Este truco es efectivo cuando multiplicamos por un número par. Obviamente 6 por 1 es igual a 6. Ahora, 6 por 2, a la derecha escribimos el 2 y a la izquierda escribimos la mitad de 2, que es 1. 6 por 4, a la derecha escribimos el 4 y a la izquierda la mitad de 4, que es 2. 6 por 6, a la derecha escribimos el 6 y a la izquierda la mitad de 6, que es 3. 6 por 8, a la derecha escribimos el 8 y a la izquierda la mitad de 8, que es 4. Mirad, ahora sumamos 6. 12 más 6 es igual a 18. 24 más 6 es igual a 30. 36 más 6 es igual a 42. 48 más 6 es igual a 54. Ahora te toca a ti. Comenta cuánto es 6 por 10.